Fito, ¿cómo estás? Adolfo Pons de la Garza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. Si el PRI fuera un coche, ¿qué clase de coche sería? Si el PRI fuera un... El PRI de Guanajuato, hoy de Gerardo Sánchez. ¿Qué coche sería? Pues un carro... Un Zuru... Un Zuru... Oye, un Zuru descontinuado, ¿es que se roban acá al rato por las refacciones? Y veces que se lo roban y quizá que haya sido taxi. Sí, es muy probablemente... Muy golpeadón. En condiciones ya, en condiciones muy traqueteadón, golpeadón, y ya no más que eso. Bueno, pero su exdirigente, Santiago, está presumiendo un Mercedes-Benz navecito, además un clase C o no sé cómo se llama, uno muy caro, ¿no? Sí, claro. Una gama media alta, ¿no? Dentro de la gama alta que es Mercedes-Benz. Y sí es, claro, muy caro en ese aspecto. Hay quien me decía hoy, ¿por qué se meten con Santiago? ¿Qué tiene que comprar? Pues es rico y qué, y ahí les da envidia y no sé cuánto. ¿A ti qué te parece esto de los políticos? Mira, a mí lo que me parece es que el PRI... Es como si me dijeran, no, ay, pues Romero de Champs, ¿qué tiene que usar relojes de cinco millones de su lana? Bueno, pues no es su lana, ¿no? Bueno, bueno, la pregunta es de dónde la saca, ¿no? Porque mira, el PRI está en crisis. Santiago deja un partido y realmente en estado muy crítico y bajo un proceso en el cual van a... O sea, se vislumbra un resultado caótico donde el manejo... A ver, ¿Santiago lo echa Gerardo Sánchez porque no le tuvo una estructura electoral como él la quería? ¿Porque le descuidó el changarro después de que lo puso? Bueno, no existía la estructura, no existe la estructura que tanto prometieron, no existían las cosas. Y acuérdate que viene de multas estratosféricas por cuestiones de Santiago también. Y acuérdate que Santiago está acusado penalmente por fraude. Pero esa investigación no camina, porque en la Procuraduría de Samarripa solo camina lo que Márquez quiere, no lo que se presenta. Sí, pero al final la persona ahí está. O sea, la persona está haciendo sus actuales y la persona está dejando una herencia en relación a su trabajo. Entonces, si está en crisis el partido, si está en crisis su situación, ¿cómo es posible que se ponga a manejar o a comprar un carro de ese valor, no? Pues mira, nosotros dijimos que se fue a consolar después de que lo corrieron, no le dieron ningún cargo, no está excandidato a nada. Entonces, pues vas y te compras un coche, ¿no? Claro, claro. Es políticamente incorrecto, ¿no? Cada quien puede hacer de su dinero loco. ¿Cómo se lo tomarán los electores del PRI? Que además, bueno, pues el electorado del PRI está entre las personas con más bajos ingresos. Así es. Yo creo que mal, ¿eh? O sea, realmente por eso te digo, es políticamente correcto la compra y el que se... Y luego llega a la Cámara de Diputados en su coche, se estaciona ahí, bueno, en su lugar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces... Que ha sido además, Santiago, uno de los diputados más improductivos de esta legislatura. No se le conoce. Creo que se vio a tribuna una vez, con resultados deplorables, no hay iniciativas tampoco, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que se equivocan. Hace... No es el timing correcto. Hace una mala elección, una mala decisión y, bueno, pues esas son las consecuencias, ¿no? Bueno, están en periodo electoral, ¿no? En pleno periodo electoral. O sea, no tiene un timing correcto para hacer esa compra, ¿no? Como diría alguien, ¿en qué están pensando? No sé qué... Bueno, pero vámonos un poco al tema PRI. Gerardo Sánchez hizo ayer un foro, no sé si tengas noticias. Rentó el poliforum, estuvieron invitando gente ahí hasta la última hora. Vino Emilio Gamboa, que es un personaje. Pero no sé cómo estaría el forito este. No supe yo tampoco cómo estuvo ese foro de seguridad, ni quién... ¿Trascendió en medios? ¿Salieron notas? No. Fíjate que realmente yo no vi mayores notas al respecto. Hay mayores información por muchos otros acontecimientos. El debate de los candidatos a la presidencia municipal. Hay varias cosas, pero no realmente... Lo que está rompiendo las redes es el video de Lupe Vera, ¿eh? No tenemos ahí el video de Lupe Vera. ¿Ya lo viste, Fito? No, no. No lo he visto. A ver, en producción tenemos el... Está en algunas de las redes. No, ahorita lo... Ahorita lo van a poner porque lo sorprendí acá un poco. Lo íbamos a comentar en la interlínea, pero creo que vale mucho la pena que le eches una ojeada a lo que dijo en el debate de su distrito. Lupe creo que es candidato a diputado local, ¿no? Sí, es diputado local por el PAN. Y bueno, ahí es donde viene la situación, ¿no? Estamos viendo ofrecimientos muy paupérrimos de gente como candidatos. Estamos viendo situaciones complicadas de que o no le entienden o, en verdad, no le saben. Ese no es Guadalupe Vera, ese es Rolando Alcántara. Guadalupe Vera es el otro. Hay dos videos. Pero bueno, también Rolando Alcántara, Largo. ¿Ya los tenemos para que los escuche, Fito? Entonces, yo lo buscaré, lo veré. No, pues es que quiero que lo comentes porque creo que está rompiendo las redes. Para comentarlo, no había tenido. Pero te digo, nos está mostrando el que no hay candidatos, no hay oferta de los candidatos. O no saben, ¿sí? O realmente están desfasados en el ofrecimiento político y en lo que son sus responsabilidades. Y la verdad es que deja mucho que desear, o sea, de la forma de la elección. Las consecuencias de elegir mal un candidato son graves y nosotros no nos estamos dando cuenta de esto. Y la realidad es que va a tener que razonarse mucho el voto. Oye, Fito, ¿ves y ves ya que se consolida definitivamente la caída de Gerardo Sánchez a un tercer lugar? Gerardo Sánchez, yo tuve acceso a algunas encuestas de Antier y está consolidado en un cuarto lugar. No, no, no te creo. Cuarto lugar se me hace un exceso. Cuarto lugar. No, está bien que te caen bien los del verde, pero Camarena no ha crecido tanto, ¿verdad? 12%. ¿Y Camarena en cuánto anda? 12%. ¿Empatados Camarena y Gerardo Sánchez? No, 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 no. Se despegaron, andaban muy empatados. ¿Y en cuánto va Gerardo, según tu...? 8,2%. Bueno, dudo de esa encuesta. Conozco otra que todavía lo trae peleando con Sheffield, 14, 16 puntos por ahí. Sí, y ese es este, digo, hay métodos, hay formas, hay muchas encuestas, pero así es como está el hermano Rolo. Así es como está. Entonces, yo lo veo consolidado en un cuarto lugar. Yo sí creo que va a quedar en eso, en un cuarto lugar. Veo más estructurado al verde en su campaña, lo veo más arropado, con más idea, con mayor objetivo a Felipe Arturo que a Gerardo. Bueno, a ver, coincido en que puede ser más articulado Felipe Arturo Camarena, definitivamente, y que está haciendo una campaña con más presencia y mejor. Pero aquí asocias candidato compartido. Y el verde, yo veo difícil que brinque de 3 puntos, 4 puntos, 7 puntos que ha tenido en su mejor momento, a 12 puntos, nada más porque sí. Cuando el fenómeno decreciente está en Morena y el PRI que se desplome de 20% a 8%, por más que tenga de candidato al peor de su historia después de Vázquez Torres, también lo veo difícil, ¿no? Bueno, es que es increíble, pues. O sea, pero puede. Así es como está sucediendo. El día de las elecciones nos pondrá a todos en nuestro lugar en materia de previsiones y de encuestas. Ahí vamos a revisar todo. Ahí es donde queda claro, ¿no? Y esa va a ser la parte interesante. Pero de que sí vamos a ver sorpresas, las vamos a ver. De que se van a capitalizar varias sorpresas, se van a capitalizar eso. Te aprovecho para preguntarte rápidamente cómo viste el último video de Ricardo Anaya que surgió ayer por la noche, un nuevo golpe a la campaña de Anaya, que él trata de revertir rápidamente, acusando a Peña Nieto de estar perjudicándolo para favorecer a López Obrador y que ya hay un pacto entre López Obrador y Peña. Yo ya veo, digo, estamos esperando varias cosas de declaraciones y de situaciones que pretendan ya jalar los últimos votos. Acuérdate que ya viene la parte de cierre de la campaña. Ya habían empezado a hablar de los acuerdos de Peña Nieto y Andrés Manuel, pero también se hablaron de acuerdos de Anaya con el presidente. Y la verdad es que yo ya... ¿Le pega o no le pega este video donde vuelve a resurgir el tema de su relación con Barreiro? Sí, sí le pega. Sí le pega. Y van a venir mucho más. A ver, ya tenemos a López Vera, ¿eh? A ver, ya tenemos a López Vera. A ver, para oreja. Escucha, esto fue en el debate del IEJ. Escuchemos. ¿Oíste? Fito, ¿sí escuchaste? Bueno, bueno, bueno. Les voy a ir mal a todos. Bueno, fue un lapsus por estar leyendo y por leer mal, pero se convirtió en súper viral en 24 horas esto. Igual también el video, si lo viste, del debate de Héctor López Antillana, cuando le preguntan que si va a bajar el sueldo. Y que dice que no. El sueldo, él y sus funcionarios, para aumentárselo a los policías, y que dice que no. Sí, y también que no cuidó a León como a su familia. Que no cuidó a León. Entonces van a venir ahorita una serie de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya las campañas creo que sirven más para el ridículo que para las propuestas. Fito, muchas gracias. El Mercedes-Benz de Santiago, qué cosa, mano. Bueno. Bueno, vamos a ver. Todavía falta. Platicamos en ocho días y ya cada vez más cerca de las elecciones. Y te leemos en Zona Franca. Así es, buenas tardes. Bueno, y te acuerdas de que yo digo que Gerardo III, tú dices que IV, bueno. Le ponemos algo de interés, ¿no? Una comidita, por lo menos. Ándele, pues. A ver. Muy bien. Gracias.